Música Vamos a bailar, vamos a empezar a bailar, señora Se titula, ¿qué es mi novio? ¡Escúchano! ¡Vengan los zapales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a lanzar! ¡Fue grande y se retoja! ¡La banda se le quiere y viene a bailar! ¡Vengan los zapatos y no bailando! ¡Vamos a la patina bien y anunciando su bienada! ¡Vengan los zapatos y no bailan! 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 Quiero comenzar Quiero comenzar Quiero comenzar Llegaron los reyes del rey, de los reyes del rey, de los reyes del rey, de los reyes del éxito guapa, y todas, y todas las malas salen en tierra, al grito de tierra. El que hace es ese rey, de los reyes de gafón, y todas las malas salen en tierra. Las Yao y las Tarán modelos salen en tierra, al grito de tierra. y luego mucho más en alcanzar el desamor para que se empiece a continuar tomando soquillera tomando bailadoras y con padre David Blase y sale la hermosa Diana la mamacita y sale y luego que se empiece a continuar que chulas guitarras que chulas la guitarras que el desamor que el desamor inconfundible derruba tu huir y todas las bandas sonigeras a Cristo se quebra Una hermosa diana, una hermosa diana, una hermosa diana. Esa noche va a la traducción, por llegar a dormir, reto, frijos, secas, cafis. Esa noche vengo para el traquín, puro, traquín, puro, traquín, puro, traquín, puro, traquín, puro, traquín. ¡Echa de Churro, mais! Angelito Vidal, la noche de esposa. ¡Soye! La famosísima banda, la posada de nosotros. ¡Soye! 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 ¡Hin solo en la partita que está abajo! ¡Porque lleva la organización más que veruelas! ¡Una, plena, plena! ¡Una, plena, plena! ¡Una, plena, plena, plena! ¡Una, plena, plena! ¡Sea usted, alquí, no te queda, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!